¡Suscríbete al canal! Me pregunté, y se los pregunto a ustedes porque ustedes son los penalistas, ¿es usual en ese tipo de pruebas? Yo nunca he visto una prueba de esta categoría, debo decir que nunca había visto que el hermanaque Bristol fuera presentado en los estrados judiciales como una prueba. Es importante hacer estas dos aclaraciones. La ley dice que cualquier prueba que le ilumine al juez en su sabiduría, pues debe permitirse dentro del proceso. Hay pruebas exóticas, hay pruebas raras que uno a veces no comprende, pero que después de la explicación de la contraparte uno dice, sí, es una prueba que puede iluminar al juez para tomar una decisión. Ese es el principio general, pero ese principio general subyace en la siguiente regla, y es que las pruebas deben ser científicas, deben poderse contradecir. El hermanaque Bristol es tanto como, en mi opinión, pretender llevar a una pitoniza o pretender llevar a una persona que lee el café, el té, el chocolate. A ver, pero el fiscal González en su momento no llevó a un experto en lectura corporal. Es que en este caso lo hemos visto todo. Aquí ya hubo, acuérdese, lo que usted relata como una pitoniza ya estuvo aquí, y ahora vamos en el almanaque Bristol. Esa es la justicia que tenemos, ¿hazán qué hacemos? Desde hace 10 años se acabó la serie de la justicia. Vamos en un complemento. Las personas que están llevando las defensas, los procesos, en este caso, son abogados muy reconocidos, ¿sí? Son abogados que no van a decir de la noche a la mañana, venga y yo pongo el almanaque Bristol, porque sí, aquí supuestamente lo que se quiere probar es que tal día existía una humedad, una lluvia, una... La luna, creo que es un tema de la iluminación que produce la luna en la noche. Entonces, eso es un material que, conjugado con otro material probatorio adjunto, pues puede convertirse en algo muy importante en el proceso. ¿Suena chistoso, pero es algo serio o realmente es simplemente cómico? No, no, es algo serio, es algo serio en la medida en que uno sabe que proviene de uno de nuestros más reputados y connotados juristas, pero realmente el carácter científico de esa prueba sí es muy discutible, porque el almanaque Bristol, pues digamos que hace muchos años pudo ser muy certero, pero hoy en día estos fenómenos son casi que impredecibles con todos los temas climáticos, etc. Yo personalmente considero que esa no es una prueba básicamente porque no puede ser objeto de controversia, porque no sabemos quién lo elaboró, cuándo lo elaboró, con base en qué método, cuál es la utilidad. Y hay pruebas mucho mejores hoy en día, es decir, yo creo que el almanaque Bristol hace unos años, pues sí, de pronto proveía algún tipo de información útil para los campesinos. Veamos qué dice justamente el abogado Jaime Granados, veamos declaraciones. En el evento que considere el Ministerio Público que debe hacer una solicitud probatoria previamente enunciada, lo haga. Y entendemos que el Ministerio Público no hizo manifestación alguna de enunciación, en consecuencia las etapas son preclusivas, lo que viene ahora es las estipulaciones, que es lo que está hablando la defensa y la fiscalía, y con todo respeto me parece que sería quebrantar ya esa línea jurisprudencial que ha establecido la Honorable Sala de Casación Penal en esa materia, permitir que ahora, tardíamente, a petición de las víctimas, no por la fiscalía, sino a través del Ministerio Público, se vaya a hacer una enunciación fuera de término. En el plano técnico, y usted venía mostrando también por qué es importante ese tipo de pruebas. Entonces, mire, se van a hacer prueba de patología forense a cargo de la doctora Yocasta Brugal. ¿Y eso qué quiere decir? Prueba pericial donde el objeto del estudio es las lesiones producidas en el rostro del cuerpo de Luis Andrés Colmenares. Apenas obvia esa pericia. Vamos a hacer también, se van a adelantar, prueba de patología forense a cargo de la doctora también, Gloria Mercedes. A partir de análisis de necropsia, informe de histopatología, de toxicología, exhumación. O sea, estamos, todo esto es normal. Sí, totalmente normal. Todo esto es normal. Todo esto es normal. Y no solo es normal, sino que es lo que debe hacer la defensa, porque el profesor Granados nos ha dicho, o lo ha dicho los medios, pues, que además de probar, entre comillas, la inocencia, la inocencia no se prueba, la inocencia se presume, van a probar que hubo, fue un suicidio y no un homicidio. Con eso generaría una doble duda, digámoslo, en la mente del juez. Y es la primera, la presunción de inocencia, y la segunda es que está hablando de un suicidio y no de un homicidio. Todos estos elementos o todas estas pericias que usted nos ha narrado, pues, son propias de una persona que quiere llevar a la convicción al juez de que hay un homicidio o un homicidio. También podrías haberla llevado a la fiscalía. La forma en que están las lesiones en la cara, en el cráneo. Es decir, hay una técnica alrededor del estudio de un cuerpo que ha sido violentado, que ha sido asesinado, y, pues, esas pruebas se llevan al juicio y se practican. Eso es usual en un delito de homicidio. Usted lo ve viable en ese sentido, Francisco, como indica todo el material probatorio, son varias pruebas. A pesar de lo que está pasando y del duro golpe al tema de los falsos testigos de la fiscalía. Y, pues, inmediatamente es muy posible que no los utilicen. Que este caso empiece a resolverse a favor de Laura Moreno y Jesse Quintero, con lo que estamos viendo. Bueno, pues, de alguna forma el caso sí ha tenido un giro en favor de la defensa, con lo que ha ido pasando con los testigos. Y mire usted que aquí lo que uno observa es un trabajo riguroso y juicioso. Es que la defensa metió 150 pruebas. Ahora, yo, digamos, quiero ver el panorama macro aquí. Usted hacía una lectura rigurosa de una cantidad de peritos que supongo son personas sumamente especializadas. Aquí puedo seguir leyéndole. Tenemos 100 pruebas. Prueba de médico forense y son varios. Es decir, aquí el tema científico es de todo. Abundante y de primer nivel, yo supongo. Aquí la pregunta es qué siente el ciudadano del común cuando ve que esta es la justicia. ¿Cuánto cree usted que costó esta defensa y cuántos colombianos estamos en condiciones de pagar eso? ¿Qué siente usted como ciudadano cuando sabe que si quiere defenderse del monstruo investigativo que es la Fiscalía General de la Nación, tiene que pagar 150 pruebas? ¿Para qué clase de ciudadanos está nuestra justicia? Es una justicia elitista. A nosotros nos vendieron el cuento por demás falaz que ahora sí había una justicia acelera y una justicia rápida. La muerte del joven colombianos fue hace casi dos años y medio, digámoslo así. Va a terminar siendo tres. Y no se ha resuelto. ¿Cuánto tiempo cree usted que van a terminar tomándose 150 pruebas de la defensa? ¿Otro tanto de la Fiscalía? Dígame, no sé. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que esto se va a tres años más. ¿Tres años más? No, 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 de ninguna manera. ¿Tres años más? Porque además es antitécnico. ¿Usted qué piensa, amigo televidente o ciudadano del común? ¿Usted qué piensa si ahora lo que se viene es una cantidad de pruebas de manera concentrada? Cuando el conocimiento se construye de forma progresiva. Estas pruebas se hubieron prohibido practicar durante tres años, salíamos de esto más rápido y el fallo era mucho más racional. Esto es un claro de lo mal que estamos. No, yo nunca estaba de acuerdo con las críticas del doctor Bernate al sistema acusatorio. Eso me parece que es como echar de menos, no usar el uniforme del colegio a estas alturas. El sistema acusatorio es una realidad que llegó para quedarse. La crítica que hace de que es una justicia para ricos, no la comparto, pero digamos que sí fuera así. Es que todo es así en el sistema capitalista. La educación es mejor si es para ricos, la salud es mejor si es para ricos, las vías son mejores si usted puede pagar una mejor vía privada. Entonces, esa es una crítica... Pero eso no debería ser ese argumento. No, no, no debería ser, pero es que yo no creo que sea. Muchos condenados que no han podido pagar una justicia coherente y ser en la cárcel. No, es que yo no creo que sea. Yo lo que estoy diciendo es que si esa crítica se va a hacer, pues tiene que hacerse a todo el sistema capitalista que impera prácticamente todos los países del mundo. Sí, porque la fiscalía le practicaba a usted las pruebas y era gratuito. Sí, doctor Bernate, pero eso es antes. Pero eso es antes. Ya no fue. Eso ya no fue. Eso ya pasó. Yo lo que creo es que este es un pleito o una causa que se está adelantando con una celeridad que pocas veces se había visto. Llevamos tres años, sí, pero estamos a puertas de iniciar un juicio. Un juicio que la ley dispone que es concentrado. Este es un juicio que tomará practicarlo unos 25, 30 días, yo me imagino. Pronto un poco más. El señor está diciendo que tres años. No, es que no sé dónde saca tres años. Porque, mire, ya presentaron todas las pruebas, ¿cierto?, en la preparatoria. Ahora vienen cuáles se aceptan y cuáles no. Viene la respectiva apelación, viene el fallo de segunda instancia, viene la decisión sobre cuáles y viene el orden para practicar las pruebas. ¿Cuánto se demora a usted? Es que le voy a contar una cosa bien chistosa. Para usted tener un documento como prueba dentro de un proceso penal en Colombia tiene que leerlo. Antes se decía que completa, ahora que en parte. ¿Cuánto se demora a usted leyendo esos informes? Yo le puedo decir, en procesos de connotación nacional, llevan años y años leyendo papeles porque ese es el sistema judicial que tenemos. Esto, yo creo que nos debe llamar la atención a todos los colombianos en el sentido de que lo que yo he dicho es cierto. Solamente el 5% de los colombianos tiene derecho a una justicia efectiva. ¿Cuántas personas no están en la cárcel? Cuando usted ve ese porcentaje lo que está diciendo es que el otro porcentaje está condenado. Está condenado, está indefenso. Acepte los cargos, negociemos, porque no tengo cómo pagar 150 peritos. Es que si yo voy a traer un testigo que está en los Estados Unidos, lo tengo que traer a Colombia y pagarle sus honorarios y todo esto. Esto es una vergüenza. Esto no es para este país. Antes la fiscalía estaba de su lado, hoy en día es su enemigo y usted está compitiendo con una entidad cuyo presupuesto excede el billón de pesos diario que tiene todo tipo de especialistas para enfrentarse contra usted, no con usted como pasaba antes. No se me despache tan rápido porque tenemos que hacer la pausa y Fabio Mar quiere contestarle muchas cosas. Hagamos la pausa en 3.00 y ya volvemos para seguir hablando, por supuesto, del caso Colmenal. No se vaya. Quisiéramos oír, controvertir y que sean controvertidos, obviamente, entre las partes, los testigos José Wilmar Ayola y Jonathan Martínez. Creo que esta solicitud respetuosa al Ministerio Público la hacemos única y exclusivamente con el fin de que sean sopesados en su credibilidad o no, en su motivación legítima o no, en el por qué aparecieron en este proceso y por qué jugaron los roles que la audiencia conoce. Regresamos a 360. ¿Tiene usted mucho que decir? Tengo mucho que decir, muy poco tiempo para decir lo siguiente. Las críticas al sistema acusatorio, pues ya el doctor Bernate se ha explayado históricamente aquí en este programa en ellas. Yo hay algunas que las comparto. No es un sistema perfecto, es un sistema hecho por seres humanos, pero es un sistema mucho mejor que lo que teníamos, realmente. Lo otro era unos mamotretos hasta el techo de papeles que nadie nunca se leía. Por lo menos ahora tenemos la certeza de quién se lee de los documentos. ¿Y se puede aportar el almanaque Bristol? Mire, eso del almanaque Bristol... ¡Una pitonita! Eso del almanaque Bristol realmente va a ser un... ahora se va a volver un chiste en los pasillos jurídicos. Pero, señor, si el cálculo de la fase lunar sí es un elemento científico. Independientemente que esté en el almanaque Bristol, no. Yo creo que sí es un elemento científico. Hay gente que lo usa para cortarse el pelo. Usted no debería usar el doctor Bernate. Mire, yo creo que sí incorporo elementos científicos, pero lo que yo creo es que como tal no se puede llevar porque no hay forma de controvertirlo. No se sabe quién lo hizo. Y segundo, existen medios de prueba mucho mejores o elementos, materiales probatorios mejores. Usted, esas experticias de si la luna alumbraba mucho ese día o no, esa noche, perfectamente puede llevarlos con un perito del IDEAM. Sí, pero es que no es solo eso, porque dice si la luna estaba en su fase donde más iluminaba esto, pero por ejemplo estaba nublado, o en este caso que estaba lloviendo. Ahora, más allá de eso, el tema es que... Lleva a la gente al observatorio de la Universidad Nacional. Le mandan preguntas, le mandan preguntas. ¿Qué me dice usted eso? Rosalín Orozco, ¿será que el país prefiere el sistema anterior que camuflaba la corrupción en la reserva del sumario? Claro, claro. El doctor Bernate se queja que ahora hay que leer los papeles. Igual tocaba leerlos en el sistema anterior. La diferencia es que ahora uno ve cómo alguien los lee y está seguro de que los oyeron. Antes uno aportaba el papel y el fiscal hacía un resumen con un lapicito mal hecho, el juez hacía un resumen mal hecho y esa era la justicia que teníamos. ¿Que esta es perfecta? No, doctor Bernate, no es perfecta. A ver. ¿Pero qué es mejor que lo que teníamos? No, yo sí. ¿Que ahora nos vamos a coger de que ahora pidieron que el almanaque Bristol para de ahí hacer todo una locuración y desbaratar el sistema acusatorio? Pues no. No, eso tiene nada que ver. No, eso no puede ser. Vamos a ver cuál encubría mejor la corrupción. A ver si en el sistema anterior existía el principio de oportunidad para encubrir los actos de corrupción. A ver si en el sistema anterior, a través de los escritos, con la participación de la parte civil del Ministerio Público en la fase de la instrucción, se podían encubrir los actos de corrupción. No es cierto. Si hay un sistema que fomenta la práctica de la corrupción es este, donde todo es secreto, donde todo es clandestino, donde no hay un papel, donde no hay vigilancia. El sistema penal anterior fue mucho más efectivo que este para la solución de los grandes casos. ¿Cuánto se hubiera demorado este caso en el sistema anterior? Lo mismo. Lo mismo, pero por tres. Estaríamos hasta ahorita... No, pero por Dios, doctor. Pero el ciudadano de a pie tendría opciones reales de defensa. Pero ese es otro problema. Sí. Ese es otro problema, pero no puede ser que se hubiera demorado lo mismo. Es suficiente. Yo creo que es suficiente argumento. Demórese lo que quiera, pero que haya justicia. Es que aquí no hay justicia si usted no tiene dinero. Eso de entrada está mal. Ahora, vamos por partes. Esto está todo enmarcado en un proceso. Y hay diferentes procesos. Está lo de Laura Moreno y Jessy Quintero. Está lo del señor Carlos Cárdenas. Lo de la mamá y lo de la mamá. Exacto. Aquí estamos viendo que esto va por etapas. El tema fundamental es si una de estas piezas, cayéndose una de estas piezas, se caen las demás. Es decir, si la acusación, lo que le están imputando en este caso a Laura Moreno y Jessy Quintero de ser encontradas ellas inocentes, va a tumbar las demás piezas del proceso. ¿Usted qué opina? Sí, yo considero que sí, porque, por ejemplo, si dentro de este trámite se estableciese que fue una muerte accidental, pues se caen inmediatamente el del señor Cárdenas. Diferente es el caso del proceso de la mamá, de la abogada o del fiscal Antonio Luis, que no están necesariamente conectados con el fenómeno de la muerte. Entonces, yo sí creo que hay dos suertes que están jugadas aquí. Entonces, se cae todo. Pues sí, si se prueba que hubo un suicidio, digamos, o fue un accidente, sí, pues sí. Y la participación de un tercero. Aunque no fue ni Cárdenas ni ninguna de estas dos niñas, sí, pues sí, el proceso se caería como está. ¿Qué pasa con los dos que están en la cárcel por falso testimonio? ¿Qué tal que su dicho sea admitido en el juicio y el juez les crea? Todo parece indicar que la fiscalía no va a usar esos testimonios. Yo he insistido que la fiscal Zamora, vuelvo y lo digo con todo el respeto, jugó mal sus cartas ahí. Ella ha debido desllevar a los testigos al juicio y que sea en sede del interrogatorio. ¿Pero cómo llevan los testigos falsos? Pero es que no son falsos. Bueno, pero eso lo dijo ella. Claro, ese es un error de técnica procesal. Ella ha debido llevarlos y que la tacha de falsedad se dé al interior del juicio, que es donde se debe dar vía contrainterrogatorio. Para eso es el contrainterrogatorio. Para que el juez y las partes en litigio vean que una persona está mintiendo o no. Esa es la técnica propia del contrainterrogatorio. Pero no puede ser que la fiscalía, motu o propio, vaya y nos diga que los testigos son falsos. Cuando ellos siguen sosteniendo, hoy, hoy, siguen sosteniendo que están diciendo la verdad. ¿Usted está de acuerdo ahí? Sí, estoy de acuerdo. ¿En eso están de acuerdo? Eso ya es un gran avance. Estamos de acuerdo en eso con el doctor. Tiene sus conclusiones, brevemente, en un minuto, de lo que muchas veces, no creo que hayan sido más de seis, siete, ocho veces nos hemos sentado en esta misma mesa a mirar y analizar y a debatir sobre este proceso. En los avances que se han dado, siempre le pregunto, y me gusta concluir con lo mismo, ¿cómo ve lo que está pasando y hacia dónde apunta todo? Todo apunta... Con lo que tenemos hasta el momento. Todo apunta a un juicio prolongado, a un juicio técnico, a un juicio complejo. Y yo, personalmente, sí creo que se nota una labor rigurosa de ambas partes, pero, particularmente, creo que lo que aportó hoy la defensa es muy fuerte y yo sí, personalmente, quisiera, digamos, pronosticar un juicio prolongado, pero donde las opciones están muy jugadas por igual. ¿Por igual? No veo uno en ventaja clara. ¿Usted ya no ve una ventaja clara? No la veo. Eso sí veo que el país está viendo el sistema judicial que tenemos, prolongado, lleno de pruebas, elitista. ¿Y qué frases gobernante no le gustan a usted? No, a nadie, el 80% de los intervinientes nos contestaron que no les gustaba, en una encuesta que sí. Pregúntele a la gente si le gustan los impuestos, va a ver que el 100% dice que no, pero son necesarios. Vamos al punto. Mire, yo creo que va a haber un juicio importante, como pocas veces hemos visto, con un despliegue importantísimo por parte del profesor Granados en el ejercicio de la defensa, cosa que es loable, cosa que es importante. ¿Dónde me deja el doctor Lombardo? Lo que pasa es que la práctica del doctor Lombardo en este momento empieza a disminuir porque es la víctima. Entonces los poderes empiezan a desaparecer. ¿No deja hablar de la víctima? No es que la víctima no pueda hacer más que esto, rogar que por favor hagan justicia, que por favor... Pero no tiene contra interrogar y lo demás. Nada, no puede ni siquiera hablar, lo único que puede es alejar de la conclusión. La víctima ha tenido un papel preponderante a lo largo del proceso, a lo largo del proceso, pero en el juicio ese papel se disminuye totalmente. Tiene una intervención para pedir la condena al final, en unos alegatos de conclusión, digamos, pero realmente el papel de la víctima desaparece. Creo que va a haber un juicio largo, estoy de acuerdo, puede ser un juicio que se toma menos 30, 40 días en realizar por el volumen de pruebas. Y bueno, esperemos a ver. Estoy pensando que la defensa tiene muy serias probabilidades de ganar este caso. Gracias, doctor Bernate y doctor Humar. Doctor Bernate y doctor Humar, como siempre, un verdadero placer. Gracias por habernos acompañado. Y seguiremos, por supuesto, analizando y debatiendo este caso. Y a ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo, los que nos quieran escribir, hemos recibido infinidad de mensajes, como siempre, cada noche, a arroba 360 grados, raya al piso, y por supuesto, en H. Nazar. Y las repeticiones a las 12 y 30 de la madrugada. Es una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias. 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 Gracias.